Evitar la propagación del coronavirus es una tarea de todos. Este virus se transmite de persona a persona por secreciones respiratorias. Por esto, la importancia del uso de la mascarilla, porque cuando hablas, toses o estornudas, siempre salen gotas de tu boca. Ejemplifiquemos la importancia del uso de la mascarilla. Si una persona es portadora del virus, la probabilidad de contagio hacia otra que no la lleva es muy alta. Si un portador del virus no lleva su mascarilla y la otra persona sí, la probabilidad de contagio es alta. Si el portador del virus lleva su mascarilla, la probabilidad de contagio hacia otra persona que no la lleva es media. Pero si ambas personas, la contagiada y la sana, llevan sus mascarillas, la probabilidad de contagio es baja. Con esta simple pero importante acción, te cuidas y cuidas a los que más quieres. Este fue un consejo de Ponte al Día.